Con una actividad muy importante para nuestra ciudad que tiene que ver con la forestación, un programa que retomamos después de la pandemia, así que bueno, sumando nuevos árboles, la verdad que el cuidado del medio ambiente es hoy una preocupación de la mayoría de los ciudadanos de esta ciudad, así que bueno, en este aspecto estamos trabajando también junto a nuestra cooperativa para crear un vivero local y seguir poniendo árboles en todo el ámbito de la ciudad. Hoy nuevamente nos encontramos con un nuevo programa de deforestación del Paseo de los Egresados, lamentablemente por la pandemia, un programa que se tuvo que dejar de hacer, pero hoy día nuevamente en un nuevo sector de la costanera, los secundarios, las promos de nuestra ciudad van a seguir con este programa que tanto hace bien a nuestra ciudad con la forestación, así que agradecemos a cada una de las promos de los diferentes colegios de nuestra ciudad que pueden llevar a cabo y hacer posible un mejor ambiente para nuestra localidad. ¡Gracias!